desde a 20 el número 10 perdieron 11 y 12 número 12 perdí 13 y 14 este es nuevo el 18 de 50 verse me aliviano desde la suerte 9 10 50 y los alados el 12 y el 11 perdían el 13 14 vamos a empezar con esos ahí estaba el señor el que dice que jueguemos juntos que uno ponga el dinero y el lo raspa y si gana uno vamos mitad y mitad ya no juega de a uno ahí ahora juega 10 a 10 y de volada dice ya me chingaron 100 dólares ahí estaba contando unos de a uno dice me quedan 11 y no sé qué iba a comprar se metió adentro a comprar al trover ya abandonó los de a uno 1 y 2 no hay 7 32 y 34 dice que los de a uno no traen y en los de a 10 los de volada lo despelucaron no ganador a ver el 11 no rara vez cuando gano uno en estos tickets pura perdición aquí en este kroger venía yo los domingos dejé de venir y ahora venía en la mañana y lo encontraba y ahorita es el domingo a las 6 41 de la tarde y allí llegó a lo mejor ya le han de verdad una resia en la mañana ya perdí también aquí en todos estos videos con unos 400 si no me alivian a los de a 100 otro 50 34 12 vamos al 12 50 en el en el 11 número 12 o ua ahi esta la o y la u nada mas la p y la t arriba ya la hice t hasta la t que es la mas dificil y la P siempre la ponen no ganador número 10 hoy Olric Conejo silla este si va a ser el bueno hoy Olric Conejo silla fútbol Spear Moonrise fútbol Spear Moonrise chipmull cajete hoy Olric chipmull cajete hoy Olric cowboy herradura fútbol cowboy correcaminos estrella gallina de una vez correcaminos estrella gallina sombrero carro lagartija sombrero carro lagartija sombrero carro lagartija rueda yendo carreta rueda yendo carreta rueda yendo carreta rueda yendo carreta pájaro puerco mariposa 20 en el 10 ya se me va a acabar la pila 10% las X si me salvan de perder rueda yendo carreta llenamos estos números para que los ponen si nunca le ponen ahí 37 11 53 12 4 57 todo me acuerdo del señor 32 52 51 51 41 25 no ganador a ver si el 9 a ver la vaca herradura fútbol está 200 ya árbol pelota fuego árbol pelota fuego moncajete carro de carrera ship no cajete vamos para la otra viene la silla strawberry rueda oil rig strawberry rueda oil rig la silla aquí lisa jen sunset van a echar este era para no echar esta mariposa pájaro basman guitarra bicicleta chiles guitarra no se emociona sombrero elotes víbora sombrero elote víbora caballo maracas cardinal caballo maracas me quedan 70 no ganador a ver por cual los cambio estos tuve que abrir la ventana del carro porque ya se hizo de noche no se va a hacer perdí 12 13 14 perdí en el 18 a ver si funciona ese la o a i la o y la i la c y la m no hice no ganador a ver si me salva el número 17 si no en todos estos videos voy a perder yo creo cerca de unos 400 dólares vámonos ya apareció la salvación hice buena elección vámonos otra entre este y el de la lotería doble x a ver si números 33 48 números como que va a llover 46 como quiera son mínimo 200 6 15 22 30 cincuenta y ocho catorce 51 estos los numeritos están más chiquitos ir 2 x por cincuenta son cien lucas y otros 100 200 en el 17 es que hacer el premio más grande del paquete aquí le paro una victoria de 200 en el 17 pero salí perdiendo en toda esta serie de vídeos que van a salir